El día viernes 13 y sábado 14 de agosto continuará la jornada de vacunación COVID-19 con nuevas dosis AstraZeneca para adultos de 40 a 59 años entregadas por el gobierno ya que en la jornada anterior hubo un desabasto. Así lo informa la licenciada Talía Forbes, directora regional federal de la Secretaría de Bienestar. Le mencionamos a la población que fue una jornada de éxito, las vacunas que llegaron se agotaron, entonces nos llegaron nuevas dosis para la gente que faltó aplicarse su segunda dosis. Y primera dosis, segunda dosis a todos los que ya se aplicaron AstraZeneca. Se indica que la aplicación de las vacunas seguirá siendo en el bosque de la ciudad nuevamente dentro del estadio de béisbol a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde el día viernes y desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde el día sábado. Los requisitos para esta nueva jornada de vacunación es el expediente, preferentemente lleno con los datos de la persona que será vacunada, esto con el fin de movilizar el proceso y hacerlo más eficiente. Enrique Ponce, Meganoticias.